A ver que vemos aquí No se si se va a subir este video o no Esta partida Uy no estos datos también No se que en una sienta Yo vi bien Agustín, Perejín, Mandarín Se destruyan Yo voy a ver como es No Solamente En efecto a ver voy a ver que hay Oigan no hay nadie Bien gente Me quitaron Bueno no me quitaron, no me mataron A ver si no lo oyeron, yo creo que existe un perro corto Voy a ser un perro corto, no se lo que sea Un muerto corto porque Valkyria me mató Acá su perra puta vida me mató Me sube en llevar Y tuve que cortar porque Porque si, pero todos nos perdimos Mira también que pedimos la ronda Manquisimos ahora este Así otras atacantes otra vez con Iyana A ver que Que nos encontramos Que como tarda Como tarda Como tarda Pinche, 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 pinche Pinche blitz, culero, aprute Salte, andale No me doy No se pero me doy cuenta que hay gente que ahora se sale Oye literalmente se sale de los partidos Porque van perdiendo Y la partida toda ahi ni comienza bien Osea ni yo ni la mitad de la partida Ya están saliendo Y como que no mames wey que pedo Ya está En otros juegos como que yo he visto Como que ya está apareciendo ultimamente Con las actualizaciones Rainbow Mismo en donde Ya puedes hasta Poner una petición asi como de rendirse Osea como no hay jugadores Cuando no hay un jugador del otro equipo O del tuyo Yo creo que no hay más del tuyo Por ahora no hay más del tuyo Yo creo Que cuando no hay un jugador del otro equipo Te chingas Te quiere rendir Y si tu dices que si Se hace no Bueno también de tu equipo Depende de tu equipo Ahora si vamos ya Y también como es el equipo en si del Del enemigo también pasa lo mismo También en otros juegos donde merecen el LoL Dije no mames también el LoL wey Que pasa loco ¿Quién lo diría? Pero bueno Ni modo Uy 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 Te basta Uy 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 Fragmentación no sabe este wey Es lo que hace A ver Asi va a hacer Asi va a hacer las granadas Quien no sabe Manco y Shittos ¿Dónde están? Eh ¿Dónde andan? Eh Bueno no hay nadie Limpio Limpio Clif Off Caliente Plus Tome La ¿Se ¿Qué estaba haciendo el IQ ahí? ¿Qué estaba haciendo tú? Equipo azul otra vez Defensa, ahora nos toca a nosotros La Defensa Defensa, ¿cómo que no sé? Yo creo que me voy de... no sé Irme de... A ver, ¿cómo se llama? Ventas es por una vez que no me acuerdo cómo se llama Ahí vamos, rápido Flash, en efecto A la Crash ¿No me acuerdo de su nombre? No, puede ser que no me acuerdo de su nombre Manquísimo Jus, jus Ok A darle Creo que voy en Córdoba No, nada No, no pasa nada Aquí estoy yo, por ahí A ver, subaniga, bueno, miren Ahí en la... En esa madre, si no Ok 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 Qué, 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 qué Qué está haciendo nada No, nada Qué malísimo Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Neta, güey Se salió el vato, güey Se salió el vato, güey Qué malo, güey O sea, qué... Qué mal que salió, güey O sea, qué mal que salió, güey Porque estaban... Tío, que me parece que hemos empatado O sea, salió por... yo güey por el lag, no sé Por lo que hay, sí, güey Pues también Exacto Uy Pues no, yo no veo a nadie No, no, no Solo quedan dos Mmm Ahí está el maestr Ahí está el maestr Ahí está el maestr Na maestr Como hacen algunos Ve, nada más Ve, nada más A ver Yo no, yo no voy a... O sea, nada Ya está si nos tomamos tres el vato, no? Está mamadísimo, no? No No, no, sí suena... No, no, sí suena... Toma mamadísimo estos vatoses Puta madre Bueno, al principio no, la primera parte no, pues Se les fue un poquito Ahí el rollo Se les fundió eso y se tuvieron que poner los tres Y yo, a la madre no, este cabrón Este cabros No, 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 no Pues otra vez no, otra vez sí Simón Otra vez no, otra vez Nada más malísima Me gustó un chingo, wey Los escudos, wey Su atorpeado, wey Hay que ser lento Para sacar los escudos Lentos Pero ahí vamos, wey Me gusta el escudo Sí, me gusta el escudo mucho Sí, me gusta el escudo Qué es el escudo Joder si no se me cuenta no se vuelan Lo que me dicen Así que si ganamos Pues la empatamos El doble El doble A ver Nada No hay nada gente Está todo limpo Está todo limpio No hay nadie No pues yo no sé qué hacer Si van a ganar Me faltó Me faltó Me faltó esta cochina que tengo en la mano En la puerta de la pared Esa me está llegando La puerta de la de ese Bien loco La de ese Ok pues Y ya me están dando a 3 Ya me están dando a 3 No he dado a 2 Que me pegue con tanto A ver a ver si El Fuse Si es de esta chanca Ven No sé por qué Que anda hijan Que no te vaya Jajaja Dios WTF 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 El aplico bien mamadísimo Ok, esa es loca de vi Esa, la parrera es loca de vi Ganamos, quien me va a decir que me muero Y más conocido, me va a matar, güey, no me ha matado, pero casi me maté Hasta un próximo, no sé, bye Gracias por ver el video